buenas como ya os enseñe mis moneditas vamos a limpiarlas hay que tener mucho cuidado con la pátina de las monedas antiguas no queremos que se le quite la pátina la podemos limpiar con agua y jabón de manos y después de limpiarlas simplemente limpiarlas sin pulir vamos a vamos a ver el resultado bueno ya las hemos lavado y hemos aquí clasificado un poco como os dije esta moneda es bastante antigua no la he querido limpiar más luego miraremos en los catálogos a ver qué valor tiene y nada pues mira unos moneditas de cinco pesetas pesetas la famosa lentejilla y una moneda de 25 pesetas de del rey juan carlos luego tenemos aquí una italiana y una suiza del 78 y luego tenemos pues los eurillos 10 céntimos 5 2 1 y está aunque no es una moneda la cogí porque muchas veces se se hacían colgantes con monedas pero no no es una moneda venga hasta luego